prenderlos a los dioses, ¿no? Lo cual, pues, dista mucho, ¿no? Los mexicos sí llegaron a usarlo, pero no en proporciones tan increíbles, ¿no? De hecho, se comentan en relatos que el templo mayor de Tenochtitlán, cuando se fundó, decenas de miles de personas fueron sacrificadas, lo cual, pues, es inapropiado, ¿no? Es un dato erróneo. Lo que sí podemos identificar es, como en el caso de esta lámina del siglo XVI, que tiene representación occidental en cuanto a la disposición de sus elementos, inclusive esta perspectiva, cómo fue la defensa, ¿no? Cruenta y demás que se tuvo que desarrollar. Estas son reconstrucciones artísticas, también que nos muestran cómo eran las vestimentas, ¿no? Que van más allá del simple taparrabu, ¿no? Podemos apreciar aquí la ornamentación que tenía este sacerdote de Tlaloc. Aquí podemos apreciar los elementos que lo identifican. Y, bueno, aquí también otro personaje. Esto es de las altas castas sacerdotales, ¿no? También de Juvier. En la parte izquierda, pues, apreciar cómo eran estos guerreros águila y jaguar, ¿no? Con sus atavíos y sus escudos. Así como también se puede ver en la parte posterior otro personaje cubierto con tinta, ¿no? Como en estos casos. Entonces, será todo un ritual. No nada más era ir a darse de macanazos hasta morir. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí otra reconstrucción que también está basado en las tiras de tributos y demás códices, ¿no? Que han sido base para reconstruir. Y afortunadamente hay artistas y diseñadores que rescatan estos detalles. Que nos sirven mejor para ilustrar, ¿no? Este contexto. Así que en la siguiente imagen, pues, podemos ver también esa combatividad, ¿no? Expresada y cómo se estaban cubiertos, ¿no? No nada más ese taparraba que se pueden ver los cacles. Y nos da una idea más acercada, más allegada a la realidad. O por ejemplo, también que la vestimenta, ¿no? Se corresponde con un orden simbólico, ¿no? Entonces, además de defenderse o en este caso, ¿no? De distraer la atención. Porque muchos de estos eran, no eran de metal, eran de pluma, ¿no? Serían para distraer y también para hacer la presentación en este ejercicio ritual de... ...de la guerra florida. Así que esta lámina, pues, es muy interesante. No me gusta cuáles eran las armas que existían en la época mexica. Y que de forma muy interesante, este armamento desde los Olmecas no tuvo gran variedad. Lo cual nos habla que las culturas anahuacas, aunque pues sí eran guerreras en ese sentido, de la guerra interna, de ese luchar contra uno mismo, también contra los poderes de la naturaleza para sobrevivir. Con todo este armamento es que ellos realizaban su expansión. Se defendían de los animales salvajes o también de cuando había enfrentamientos, ¿no? Pero primordialmente era un ritual esta guerra florida, la que se llevaba a cabo, donde se seleccionaban a los guerreros más valientes y fuertes de cada una de las comunidades que se enfrentaban. Y pues ellos sí, era un combate a muerte, ¿no? Y cuando ya había un número prudente de bajas, pues los ánimos se bajaban y se tenían que preparar para iniciar la siguiente guerra florida, que era anunciada también por el calendario, que era de forma periódica, para evitar estos estallidos sociales, ¿no? Eso ayudaba a canalizar como una olla de presión, poco a poco dejaban fluir estas manifestaciones. Y de hecho también estas guerras floridas incluían además de estos enfrentamientos entre guerreros, también entre deportistas. El juego de pelota es lo que mejor podemos identificar, aunque había gran cantidad de juegos. De hecho esta guerra florida también consistía en cantos, en poesía. Seguramente también había competencias de cálculo, de matemáticas. En fin, es un mundo más complejo, más profundo lo que tenemos de referencia de esta guerra florida. Es nada más como, bien se podría decir, es la punta del iceberg, ¿no? Así que también es importante apreciar, ¿no? La disposición de los escudos, como podemos ver, de madera, de incrustaciones, de plumas. Y también lo que corresponde a, bueno, el atlet para cazar, las lanzas, los mazos. Y, bueno, estos son los atletes, perdón, y las lanzas, ¿no? Entonces, a partir de estos elementos, identificamos también este huevo. ¿Cómo vas a luchar con un huevo, no? Ese lo vas a aventar a alguien a descalabrarlo, ¿de qué se trata? No, es que llevaba el ritmo. De hecho, los instrumentos musicales eran vitales, eran parte de la médula o de este corazón mexica y anahuaca también, ya que ellos llevaban el ritmo, ellos llevaban la intensidad para difundirla, lo mismo que los caracoles, que los silbatos. Y, pues, realmente ha sido impresionante el contemplar el desarrollo de una de estas guerras floridas, ¿no? Es como un espectáculo ritual, si lo contemplamos de una forma. Pero también esto nos dice que la guerra es muy diferente en cada cultura, ¿no? En Anáhuac se mantuvo unitario también porque sí llegaban chichimecas del norte, pero se correspondían, ¿no? En cuanto a los intercambios y demás, no eran civilizaciones como en el caso del viejo mundo. Que persas, sirios y demás se enfrentaban, ¿no? Hasta prácticamente eliminarse y también eliminar sus construcciones, ¿no? Eran catástrofes, se ven de sacar por el aislamiento de las dimensiones, no era tan fácil, ¿no? Que llegara hasta esas instancias. Así que, pues, bueno, para seguir en este proceso, otras de las aplicaciones, ¿no? En la plumaria, además de estos escudos que se usaban en la guerra florida, también se puede apreciar lo que corresponde al uso de los espejos de obsidiana que causaron furor en el viejo mundo cuando llegaron por la calidad y la precisión, ¿no? Del tallado y el pulido, como también en este mono, ¿no? En este osomatli que podemos ver. Y también lo que se ha comentado mucho en este penacho de Moctezuma. Es importante tener presente que en primera instancia, pues, no era un penacho como tal, ¿no? Y tampoco era de Moctezuma. Y a eso a que me quiero referir al respecto. Era un Quetzalcópolis. Este no lo usaba una persona, no lo usaba un danzante, no lo usaba un gobernante. Se le ponía a la representación de la divinidad, probablemente una estatua de Quetzalcóatl. Y, pues, imagínense, con toda esta belleza que posee y contenido simbólico, de hecho, se veía muy mal que un tlatoani, que un gobernante, un sacerdote, se colocara un Quetzalcópolis. Era una osadía, era una ofensa. Y lo que tendemos nosotros a asociar es que entre más plumas, más sabio, más digno eres, ¿no? Es una mentira. Esa es una cuestión de vanidad que, como vimos, ¿no? En lo que correspondió al documental, nos hacían fases en ciertos aspectos, ¿no? La violencia, la sangre. Y también nos llamó Moctezuma con desahualcoyotl, ¿no? Así, que, bueno, es lamentable también la traducción, ¿no? También nos habla del interés, ¿no? Y de la seriedad. Entonces, los tlatoanis usaban otro implemento. Este era reservado para las deidades. Y decíamos, no es ni penacho, es Quetzalcópolis. Y no es de Moctezuma. Si acaso sería de Motecusoma, nuestro señor en éxtasis, nuestro señor embriagado, ¿no? En este aspecto también. En alusión, no al embriagamiento de ebriedad, ¿no? Sino a este fenómeno de estimulación sensorial. Así que, también es muy triste que nos enseñe, no es que es Moctezuma, Moctezuma, ¿no? En los textos del siglo XVI dice Motecusoma. Y por qué seguir con esa idea, ¿no? De que es Moctezuma. Pues está mal. Y debemos corregirla, ¿no? Entonces, esto también es una teoría, ¿no? Que corre por ahí. Y de hecho se han desarrollado diversas causas. Que nos dicen, sí, hay que regresar el penacho de Moctezuma a México. ¿Cómo es posible que esté en Austria? ¿Son de otro país? ¿Ese es nuestro patrimonio? Pues sí, es un patrimonio, pero también es importante tener en cuenta que vamos a precisar tres cosas. En la primera instancia, ya vimos que el penacho de Moctezuma es un quetzalcópolis, probablemente fue de Motecusoma, pero fue básicamente una ofrenda, un intercambio diplomático que hicieron los representantes del gobierno mexica cuando viajaron a Europa. Recordar que en todo este proceso de la conquista, bueno, los diálogos que se entablaron bajo la visión, bajo la traducción también de... No es la malinche, no es malinche, ¿no? También eso es importante erradicarlo, ¿no? Por ese malinchismo así mal entendido. Era malinche, ¿no? Y era una persona que, pues imagínense, ¿no? Teniendo esa habilidad de hablar en distintas lenguas y propiciar todo este cambio, ¿no? Tan radical. Pero bueno, ahí vamos a este punto. Cuando se designó una embajada diplomática, si así le podemos llamar, de embajadores del gobierno de Anáhuac, llevaron elementos que describían cómo era el mundo acá en Anáhuac, y fueron y lo llevaron, hicieron un intercambio con los gobernantes de lo que actualmente es Austria, y llevaron además de este Quetzalcoatl y otros elementos, ¿no? Desde frutos, animales y también utensilios de su vida diaria, tejidos, textiles, los espejos, como tuvimos oportunidad de ver. Pero también ellos recibieron cosas a cambio que trajeron acá para también hacer fluir esa información, ¿no? También con la, 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 con esta diplomacia, con toda esta élite de gobierno, y se hicieron, cuando cayeron los mexicas, una serie de intercambios. Pero bueno, lo que también, el otro punto a tratar era ese tesoro de, perdón, ese tesoro de Moctezuma, ¿no? Que hay leyendas que nos dicen que igual está ahí en el Templo Mayor, o que está enterrado ahí entre el lodo de los lagos, en fin, tanta, tanta información, ¿no? Así al respecto, lo que, pues bueno, se puede checar en archivos como el del Archivo General de Indias, es que este tesoro, que así llamaron, de Moctezuma, Moctezuma, luego también lo escribían, fue, fue hortado y fue...